No, hola chicos, acá de Sarmit2 en un nuevo gameplay y estamos con el Kanix en Counter-Strike, juego de armas, y el Kanix se le trabo el juego. Ay, ya, ya cargo, ya cargo, entonces, no importa, matamos al líder y, bueno, no importa que ya pasamos de nivel. Y una cosa, antes de comenzar todo esto, dirán, eh, Disarmer, no subes Call of Duty Advanced Warfare, quedan como dos meses de Black Ops 3, y pues, y pues sí. ¿Por qué no subes Advanced Warfare? El puto juego de mierda no encuentra la puta partida porque nadie juega esa puta mierda de juego. Entonces, muchos van a decir Disarmer porque es un juego muy chévere, sí, es chévere, pero en computador no lo es, créanme, créanme que no lo es. Lleno de hackers, lleno de mierdas de personas, y pues... Ah, es que también hay que ver, es que la gente, la gente es más pro. No, no es que sea pro, es que más hackers los hijos de la gran amiga. Juegué en 360 y en 360 y en 360. Sí, es verdad, es muy fácil. Ya sale la campera. Y bueno, por eso es que no estoy subiendo Call of Duty Advanced Warfare, también suba Call of Duty World War, o un video de Black Ops 3 por semana, no sé. Todo depende porque tengo ahí unos videitos guardados, pero pues, todo eso depende. Y ya, entonces si tiene algún juego en mente... Si tiene algún juego en mente, díganme en los comentarios que lo grabaré, si puedo con el K'nix también. Y estoy pensando de comprarme el Ark o el H1Z1. Entonces por si alguno no tiene una sugerencia... ¿Qué? ¿Alguna sugerencia que me lo diga? ¿Cuál? El antes da... ¿Se lo compró? Sí, sí. A lo bien. Pero chiviado. Ah, para... para... Xbox? Para... Para qué. ¿Para qué? Computador. Allí en San Andrés Tolón. A lo bien, chiviado. Dice, mi socio me regaló un juego de computador chiviado. Chiviado. Dice el desgraciado. Le llegamos en Rache, no hay lo mate. Estaba campeando como una labil sucia negra que... Ay, no. Uy, qué lag me dio ahí. Uy, lo pude haber matado a usted. ¿Eso es el que va primero? Ay, voy del segundo. Primero de mi equipo. Ah, no. Tercero de mi equipo. Pero el oso sí... Oh. Hola. Uf, qué tiro tan impugnado. Es que me pegó ese. Para la casa. Ay, ay. Pero Land of the Down está bueno. O sea, el juego está... Sí, es muy chévere. Yo me estoy viendo... Los videos esos de Grefg. Y es muy chévere, la verdad. ¿Estás viendo videos de eso? Eh, directo. ¿Y tú? No, en Twitch. Ah, tengo. La verdad es que es muy chévere. Es que es muy chévere el juego de... De hecho. Y luego el WhiteBandHead. Voy a empezar a subir. Y con el mío que yo... Es que yo soy re mía. Caí uno. ¿Sabes que me compré también? Uf, por puta, ¿cuál? No. Un console de Play 4. Ah, ¿sí? Sí, sé. Sí, sé. Vale, vale, bien. ¿Y si estás pero jugar con eso? Sí. Es más... Uy, es más fácil. Más fácil. Vale, bien. Pues a mí me parecía más fácil. Pues es que yo estoy acostumbrado del Xbox, marica. Sí, pero es que brincar del Xbox es la... La... Las rueditas, los tree sticks. ¿Cuál es? No. No, de hecho a mí me gusta más el del... El del... Ah, puta. Qué estúpido hace ese canis, no, de verdad. Sí. Bueno, chicos, like for it, si les ha gustado estos chismes acá con el canis. No ganamos, pero estuvo bastante entretenido. La pasamos bien. Bueno, espero que si se suscriban, si no les gustan, se suscriban al canal de canis. No comparte con sus amigos para que les acerquen de todos. Podemos like for it, si se agradecen. Hasta la próxima, amigos. Adiós. Hasta la próxima.